Este día en la agenda deportiva les contamos que el mediocampista hondureño Rambo de León podría jugar el próximo torneo en el Platense, así lo confirmó una fuente cercana al Club Escualo, quien aseguró que no ha firmado contrato pero ya mostró su anuencia y estampará su firme en los próximos días. El Platense tiene contemplado iniciar su pretemporada el 5 al 8 de diciembre. Guillermo Fernández seguirá en el banquillo ya que sus números han avalado el trabajo y se ha ganado la confianza de la directiva. Y en noticias internacionales, Barcelona derrotó a Roma por 6 a 1 este martes en la quinta jornada del Grupo E de la Liga de Campeones y se asegura clasificar para los octavos de final de la Champions como primer clasificado de la llave. El partido sirvió a Luis Enrique para recuperar a su tripleta atacante Messi Neymar y Suárez en el once titular, después que el astro argentino se haya recuperado de su lesión de rodilla sufrida a finales de septiembre y Messi estrenó titularidad con dos de los goles de su equipo a los 18 y 60 minutos, mientras que Suárez anotó otros tantos a los 15 y 44 minutos y cerraron la goleada Gerard Piqué al 56 y Adriano Correira al 77. Por otra parte, Michel Platini, que pretende dirigir la FIFA en medio del mayor escándalo de corrupción de su historia, podría enfrentarse a una inhabilitación de por vida en el deporte por los fondos que recibió del suspendido presidente del ente del fútbol mundial, Joseph Blatter, según dijo un portavoz del abogado del exjugador francés. El responsable del fútbol europeo era el máximo favorito para sustituir a Blatter en un congreso especial de la FIFA que se celebrará en febrero en Zurich, hasta que se vio implicado en un escándalo de sobornos por un pago de 2 millones de francos juizos, lo que equivale a 1,97 millones de dólares de la FIFA en el año 2011. Por hoy, es todo en los deportes.